Autoridades de la capital sostuvieron una reunión con el cónsul de Japón Katsumi Itagaki en el marco de una visita de cortesía, durante la cual recorrió diferentes espacios y recintos como palacio municipal y se pronunció sobre la hospitalidad, el ámbito laboral y el aspecto económico que caracterizan al territorio. Se trata de la sexta ocasión que el cónsul se encuentra en la ciudad donde se le pidió firmar el libro de oro de San Luis Potosí y posteriormente se le entregó un reconocimiento. El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, externó que hay habitantes originarios de Japón que han vuelto de San Luis Potosí un hogar. Y estrechar este vínculo, este acercamiento con la embajada a través de usted, del cónsul general, para nosotros es muy importante. Hay una comunidad japonesa que atender y encontrará en este ayuntamiento los canales de comunicación necesarios. El cónsul informó que en las entidades del Bajío viven más de 6.000 japoneses, mientras en San Luis Potosí capital alrededor de 400, quienes en gran medida laboran en 59 empresas relacionadas con el sector automotriz. Es estrechar relaciones entre Japón y estos 6 estados, incluyendo San Luis Potosí, y tener un ambiente agradable para vivir, convivir y trabajar. Expuso como indicador favorable un descenso en el nivel de delincuencia aunado a que se cuenta con sitios emblemáticos. Unos 200 Nikkei, comida Nikkei que está disfrutando este clima, también calidad de gente y ambiente general. Centro también histórico, es precioso. En tanto, el director de desarrollo económico, Jaime Chalita Zarur, sostuvo que existe esperanza de hacer de San Luis Potosí una mejor ciudad, y que por medio de gestiones, proyectos y diferentes programas, puede ser un lugar que sobresalga en materia económica. Esta es la capital del sí. Habrá que desarrollar la economía, sí, y que sea la capital también de la economía. Gracias. 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 Gracias.